Yo soy mami, estoy muy triste Mis padres me marearon sin él Me la quitaron por una semana, que triste estoy Que tanto me gusta mi amie Mis padres me quitaron de por una semana Porque deschocé la casa Se rompieron los más hijos, se rompió la taba Y ya no me dejaron la miel Se enfadaron mucho conmigo De feliz estoy Me perdonan bien por una semana Y eso así sé Puedo sobrevivir al mundo conmigo Pero me muero sin alguien Yo quiero vivir al nadie Sobervía soy mal, evito lo yo bien Porque deschocé la casa Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!